Ayer en la fórmula llamaste a la cantante Anaís para preguntarle por qué se refirió tan feo con relación a Amelia Alcántara cuando Amelia de forma si se quiere más o menos educada comentó que Marta Heredia y Anaís habían tenido problemas pero que conservan su gran talento que es su voz. Amelia habla un poquito acerca de los problemas con sustancias que ha tenido Anaís pero lo hizo siempre en el marco de respeto pero Anaís hasta le dijo cucaracha blanca. Sí mi vida tú sabes bien que uno cuando no escucha el bochinche que se lo mandan uno mi amor como que se le mete el diablo y uno responde de una vez mi amiga y hermana Anaís que tiene su nuevo video su nuevo tema déjala correr ella mi amor le mandaron esas declaraciones de Amelia como Amelia habla como tan feo y como que no se le entiende entonces quizás Anaís entendió que ella la estaba acabando y agarró ese teléfono y le dio esa pele lengua a Amelia además de lo que lo que se publica en Instagram son los cortes que más llama la atención y es muy raro que las personas entren a ver todo el contenido yo lo que sí entiendo de que ella no está bien señores o sea mentalmente entonces realmente en mi opinión yo entiendo como que no deberían decirle Amelia tú no debiste de responderle porque ella está en una situación mental ahora mismo o psicológica que tú tienes que dejarla correr como no la canción como su canción bueno como este programa también es donde todo comienza y todo termina Amelia acaba Anaís Anaís le responde y Amelia vuelve y le responde a Anaís también por llamarla cucaracha blanca vamos con Amelia primero vamos a ver después que le pasó aquel inconveniente que le encontraron con las drogas el público suele encasillar a las personas y no suelen perdonar además hay que ser honesto y decir que de hace mucho tiempo ya la gente lo que consume es la basura como acaba de decir Sandra Berrocal la gente está en mala palabra en que tú sacas con una teta al aire en que tú de par de golpe de cintura y ya te celebran todos los chistes la gente no está en cosas de calidad lo que pasa es mi amor que con Anaís ha pasado bastantes situaciones la misma de las drogas los vicios se ha visto en muchísimos escándalos que lamentablemente el público ya en la posición que la tenía ya se le cayó de donde la tenía después que le pasó aquel inconveniente que le encontraron con la no hablo feo esa fue la primera parte cuando estaba hablando acerca de Marta Heredia y Anaís que son artistas que tienen una voz que tienen una presencia pero el público general no la consume prefiere mi amor música urbana ahí ella habló bien no mencione la palabra no la consume cuando a Marta la agarraron con unos tacos alineados y la gente dice que Anaís se mete lo que Marta quería llevar porque la gente se va a confundir pues entonces mi amor cambio la palabra consumir son artistas que no son como transferibles que no son populares pero no importa por lo que hayan pasado ellas también merecen una oportunidad porque aquí hay demasiado artistas dominicanos consumían demasiado y nosotros lo tenemos como orgullo dominicano y le hemos dado una oportunidad Fernando Villalón está ahí Alex Bueno está ahí lo quiero, los admiro el Zafiro pero también han tenido desliz como estas dos jóvenes vamos a apoyarlo ahí está también yo servía desde Liberty pero no la consumía yo no voy a mencionar más yo nunca he consumido nada pero hay muchos hay muchos yo porque ahora no me acuerdo tú te acuerdo Anaís hace un video y me gusta mucho una parte donde dice ¿Quién eres tú? recuerden que ella tenía su frase que decía anteriormente eh ¡Internate! y Rubén bueno vamos a ver lo que respondió nuestra amiga y hermana Anaís cuando le mandaron ese video de Amelia Alcántara 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 fue que yo vine a saber que tú eres una periodista ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? tú ya tenemos dos ovarios tú ya tenemos dos ovarios tú ya tenemos dos ovarios como soy sexual mi amor cuídate de mis testaronas ma por eso te encondiste y te botan ¿Quién eres tú? ¿Estás tú loca? ¡Exacto! ¡Cállate tu boca! ¡Que ya loco te apure! ¡No 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 te apure! ¿Dónde yo te vea? ¡Fatal! ¡Cucaracha blanca! ¡Por eso te votaron! ¡Ponte tú día de periodismo! ¡Que tú no eres profesional! ¡Por eso es lo que te votó! ¿Quién sabe? Oh, oh, please, donde yo te vea te voy a explotar Ahora no tienes ética, no te pones a estudiar Tú hablas como una mujer vulgar loca Tú no tienes ética Tú no vas a enseñar, a ti te dieron tus galletas y tú lo quieres enconder Usted es una basura Yo tengo dos billboards nominados a los Grammy Callate tu boca cuando te hables sobre mí, buena sucia No te atures, conmigo no Conmigo no, oíste Que mi tigreaje es new yorkino, no dominicano Oíste Y los que juegan conmigo son jamaiquinos No juegas conmigo, loca Tú no sabes de la calle, Amelia Tú no sabes cómo funciona la calle, loca Y a las mujeres bonitas así como tú Es que no gusta partirle su cara Que tú lo quieres una rata Por eso te encondiste y te botan Está tipe loca Exacto, cállate tu boca Que ya lo es porque te botó Tú sí que no tenés, tú sí que no tenés No te apures, no te apures No te apures No te apures No te apures Donde yo te vea Fatal Cucaracha blanca Por eso te votaron Ponte tu día de periodismo Que tú no eres profesional Por eso no fue que te votó Y quién sabe Oh, oh, please Donde yo te vea te voy a explotar Me están escuchando Francis Estoy que voto chispa Con este culo de Amelia Que por algo a los ojos que la votó Ay, hombre Lo que tú No debe haber dicho culo a Amelia No, More le dijo culo Le dijo cucaracha blanca Le dijo que la votaron Le dijo que es una persona que no estudia Le dijo de todo, More De todo se la comió Una mentira No, mentira Mentira Recuerda que los niños Y los borrachos No dicen mentiras Y ella no es una niña Pero fue muy exagerada Diciendo todo eso Para las cositas Que le dijo Amelia Porque viendo ambos videos No fue ni la gran cosa Pero tú no viste ¿Tú no viste cómo es el arte de saber? Yo pensé que está muy elevado Un drama Una cosa Ella es como el champú De un jacuzzi Te echó un tono Mi vida Cuando pasan ese tipo de situaciones Es porque la persona Te tiene algo guardado a ti Parece que Amelia Había dicho anteriormente Algunas cosas Que ella aprovechó Cuando le mandan ese video Y la mandó al diablo Amelia la mandó al diablo También También Que le dio Creo que sí ¿Cómo? Amelia, enorgulléseme Yo quiero sentir toda tu furia Así como yo te conozco Amelia Vamos a ver Porque te dieron Te dieron cucaracha blanca Le dijo inculta Inculta Te dijo que no has estudiado Y le dijo que lo fue Que la votó como una perra Solo no estoy de acuerdo Con la cucaracha blanca Es que no era cucaracha blanca Ella no lo ha negado nunca Ok, tíralo Tíralo Mira, de verdad Con ella Me daría como Otra cosa Como responderle Como yo acostumbro a responder Porque yo creo Que tú tienes que internarte De nuevo Sí, more No te ha hecho feto todavía No, atención a los médicos Que la trata No, no, no Mira, de verdad Con ella Me daría como otra cosa Como responderle Como yo acostumbro a responder Porque yo creo que tú tienes que internarte de nuevo Sí, more No te ha hecho feto todavía No, atención a los médicos Que la trata No, no, no Mira, de verdad Con ella me daría como otra cosa Como responderle Como yo acostumbro a responder Porque yo creo que tú tienes que internarte de nuevo Sí, more No te ha hecho feto todavía No, atención a los médicos Que la trata La trató bien Sí Amelia sí Está consciente No se dio cuenta De que verdad Ella está recibiendo ayuda Eso es como que era Que va a vencer a Carolina Uno le da como cosito Pero quizá también fue que le cogió miedo Porque recuerden que Anaí dijo Que donde quiera que la vea La va a explotar Quizá ella dijo Espérate Me voy a quedar callada Para que está loca Cuando venga aquí A República Dominicana No me dé Señora, hay figuras Con las que uno tiene que tener empatía A la hora de emitir un comentario Porque cuando uno lo hace De una manera muy fuerte El que el público ve mal Es a uno Porque el público considera Que ahora mismo De este grupo La que tiene su juicio impuesto Soy yo Si le digo algo Fuera de lugar de nuevo Las que tienen carita De moquita muerta Así como tú Son las peores La gente sabe Que la loca Aquí eres tú Salimos de una Tamara Y nos cayó esta loca Óyeme caro brito Prohíbele que trabaje aquí Dile O la máxima O la dueña del circo Las que tienen cara de mala Como la Barbie Mi amor Son más buenitas En el fondo Lo que pasa es que tú No eres una buena actora Bueno Por lo menos A Amelia Alcántara No le respondió Como ella está acostumbrada Así que Amelia Prepárate para que le responda A Caroline Ajá Sí Ay a Caroline Vamos a una pausa Al regreso Caroline Aquino En una acabadera Obvia Destruir a Amelia Alcántara Porque ya sabe Donde dice Mi amor Era Una chanfa Era como un contenido Para el programa Tonight Por la noche Lo último que hizo René Ay Dios Ay padre Lo que te conté No le responde No le responde